Descubrimos un hospedaje único en San Cristóbal de las Casas. En el bosque de este pueblo mágico encontrarás este glamping. Un glamping que te dejará sorprendido porque tiene muchos lujos en sus domos. Su nombre es Gaias Glamping y cada domo es diferente. Así es, en su interior cada domo está diseñado de forma diferente, así que puedes decidir cuál de los dos quieres dependiendo de las actividades que desees realizar. Nuestra recomendación para cuando te hospedes en este lugar es que primero te comuniques con ellos para que te den la lista de todas las actividades que puedes realizar aquí. Algunas tienen un costo extra, como son masajes, picnic, cena romántica, cine dentro de tu glamping, entre otras muchas que podrás disfrutar. Es por eso que es muy recomendado que primero los llames y que te digan la lista de todas las actividades que aquí puedes realizar. Te dejaremos con unas imágenes de todo el complejo y después iremos mostrando poco a poco las actividades que nosotros realizamos cuando visitamos este increíble hospedaje en San Cristóbal de las Casas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Estamos en Galles Glamping y vamos a ver qué nos dejaron por aquí. Nos dejaron unos deliciosos cafecitos y tés que nos vamos a preparar en un ratito, que es chay y té verde, así como una bola de aceites para el jacuzzi. Y vamos a ver qué hay por aquí. Un chocolatito. Temos unas galletitas y unos deliciosos bombones para salir al ratito a hacerlos. Nos prepararemos un deli de café. ¡Suscríbete al canal! 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 Gaias Glamping cuando vengan a visitarlos. Así que acompáñenme a disfrutar de estos deliciosos alimentos y seguimos con el video. A unos cuantos metros de Gaias Glamping encontrarás el Parque El Encuentro, un lugar donde puedes practicar senderismo, entre muchas otras actividades con las que cuentan. Nosotros te mostramos de forma rápida lo que son las instalaciones de este parque, el cual es muy bello y podrás disfrutar más a fondo la naturaleza de esta increíble área. ¡Gracias!